Gracias Fue solo para ti una aventura Solo una noche de pasión, una locura Hoy me doy cuenta de miedo por entregarme el corazón Así que te gusta jugar con el amor Sé que algún día tú tendrás lo que mereces Tus canallas ya la pagarán, pero tú creces Hoy me doy cuenta de miedo por entregarme el corazón Así que te gusta jugar con el amor Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Esta cruel decepción Solo por amar Todo lo que mereces tendrás Todo, todo lo pagarás Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Esta cruel decepción Solo por amar Todo lo que mereces tendrás Todo, todo lo pagarás En tu trampa caerás Siempre conmigo Siempre conmigo De tu viaje de récord Guacán, Guilherme, Perú ¡Perú! Fui solo para ti una aventura Solo una noche de pasión Una locura Hoy me doy cuenta de miedo por entregarme el corazón Así que te gusta jugar con el amor Sé que algún día tú tendrás lo que mereces Tus ganas ya la apagarán Tus ganas ya la apagarán Pero tú creces Hoy me doy cuenta de miedo por entregarme el corazón Así que te gusta jugar con el amor Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Esta cruel decepción Solo por amar Todo, todo lo que mereces tendrás Todo, todo lo pagarás Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Esta cruel decepción Solo por amar Todo, todo lo que mereces tendrás Todo, todo lo pagarás En tu trampa caerás En tu trampa caerás Este sufrimiento que me hace llorar Aquí mismo Aquí mismo La apagarás Aquí mismo La apagarás Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Esta cruel decepción Solo por amar Todo, todo lo que mereces tendrás Todo, todo lo pagarás Hoy me toca sufrir Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Esta cruel decepción Solo por amar Todo, todo lo que mereces tendrás Todo, todo lo pagarás Todo, todo lo pagarás En tu trampa caerás Y seguimos recomiendo Todo Bolivia Con Asma Producciones FumIL Música Fumil 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 CC por Antarctica Films Argentina